La nominación de la semana número 6 de Arturo Carmona y Ailín Mujica en la casa de los famosos tercera temporada semana número 6 9 de nominaciones, vamos a comenzar Bueno, pues Arturo Carmona no sé si fue muy inteligente en hacer esta nominación porque literalmente le dio dos puntos a Diego Soldano porque no lo puede ver ni en pintura y le dio un voto a Pati Navidad, sí, así como están escuchando, le dio un voto a Pati Navidad y dos votos a Diego Soldano, las, se puede decir circunstancias es que no aguanta Diego Soldano y por Pati Navidad sería una traición vilmente y al final de cuentas pues le dio un punto Válido porque dijo que era por su juego y que le interesa más estar jugando Pues al final de cuentas así es la casa de los famosos chicos Ahora vamos con Ailín Mujica, Ailín Mujica sabe que es la líder y está más pistata empoderada que nunca y le dio dos puntos a Samira, nada personal pero al final de cuentas no le cae nada de lo que ha hecho Y le dio un punto a Daniel Méndez porque ya la neta si se lo merece según Ailín y se dio cuenta que literalmente está haciendo lo mismo Así que en pocas palabras, es interesante todo lo que está pasando Ahora creo que está nominando a Madison, si mal no recuerdo, pero primeramente recordemos estas nominaciones Si a ustedes les gustaron, no les gustaron, a quien le van, le van a Ailín, le van a Arturo, suscríbete, comparte, dale like Nos vemos en un próximo video, chao chao Gracias